Se están dando una serie de ponencias sumamente interesantes respecto de cómo hacer alfabetización académica y escritura específicamente en las universidades. Me ha interesado muchísimo escuchar algunas ponencias, por ejemplo, relacionadas con multilingüismo y qué estrategias se están usando en la enseñanza, por ejemplo, del español como lengua 2, o en la enseñanza del español como lengua de herencia, y han sido interesantísimos el contraste que se ha hecho, por ejemplo, de la enseñanza de la escritura en países europeos como Suecia y en países como los Estados Unidos, por ejemplo.